Mujer agua, me siento mar, me siento río, me siento cauce fuerte arrancando árboles aposentados sobre mis faldas, porque soy montaña. Madre tierra que hace emerger las aguas, mujer manantial eterno, hogar de fuego indómito, discípula de la luna. Me siento mar, me siento río, caudal de entrañas, ilusiones, hirviente, burbujeante, vapor del tiempo que heredó de las abuelas, porque soy volcán, porque soy géiser. Moja sus pestañas, mojalas, te quiero empapar la cara y el cuerpo de esta esencia que es poder. Toda una vida intentando secarnos, soy todas las mujeres y hoy soy más agua que nunca. Gracias. 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 Gracias.